De mi vida, yo pienso en ti mas cada dia, mira mi soledad, mira mi soledad, no me sienta nada bien, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía, que no me sienta nada bien, que no me sienta nada bien, querida, piensa en mi todo momento y ve, date cuesta de que tiempo estuve, y no he pasado, yo sin ti, gomita, querido, hazlo porque mas quieras tu, yo quiero ver de nuevo luz, en toda mi casa, oh gomita, ven a mi que estoy sufriendo, oh ven a mi que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, oh ven, solos, gomita, por lo que quieras tu mas ven, mas compasión te echalo, ven, mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, que no me sienta nada bien, gomita, 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 dime cuando tu, dime cuando tu, dime cuando tu vas a voler, gomita, 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 g Ponte dale, mamá, ponte dale. Tú, tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Gracias a todos. Gracias, gomitas, por todo su esperanza. ¡A su barrio! ¡A su barrio! ¡A su barrio! ¡A su barrio! ¡Un aplauso para el Gómez! ¡A su barrio!